¡Apuesta mía, bonito y hermoso! ¡Tendido y vendido a la machine! ¡Aperece Cuaco Machine! ¡Hacia allá! ¡Aquí está Bado Torres esperando la carencia! ¡Lo pensaba Cazar! ¡El Toro empieza a correr! ¡Toros que despega rapidísimo! ¡Venga muchachos! ¡Chistlero Guanajuato! ¡Corre de pie a las bichimeras! ¡Que no se quede callada la cosa! ¡Bomba de perro! ¡Jálese, cálese! ¡Venga! ¡Aquí está Bado Torres, despega Carrera! ¡Bondeando sobra y no lo permita bien desencamblar! ¡No le hagan muy bien por allá los de la niña! ¡Déjenselo a los charros de caballo! ¡Déjenselo a los charros de caballo! ¡Súbal ingeniero, súbales! ¡Ay! ¡Despegó bonito! ¡Cuidado machín! ¡Cuidado machín! ¡Vas a dar a los muchachos! ¡La buena del caballo! ¡Dos despegadas al mismo instante les ha dado! ¡A los hermanos Torres de Torcosa! ¡Venga papá! ¡Motón de tiro! ¡Venga Jairo! ¡Venga como de ese caballo! ¡Venga Marero! ¡Tira ese tiro! ¡Venga Marero! ¡Motosa! ¡Suspen si los hermanos! ¡Ay ya! ¡Listo! ¡El jovenazo! ¡El jovenazo! ¡Se salió hermano! ¡Se salió la vuelta! ¡De esa silla! ¡Motosa!